Música Con la firma del alcalde Pedro Vicente Obando y del alcalde de Tulcán Julio César Robles se formalizó el convenio Marco de Hermandad y Cooperación Interinstitucional entre la capital de Nariño y el cantón de la hermana República del Ecuador El acuerdo se logró luego de las gestiones adelantadas por la Secretaría de Desarrollo Comunitario En este marco de hermandad nuestras tradiciones se hacen hermanas somos pueblos hermanos digamos ya de manera protocolaria además que lo hemos ido histórica y socialmente y el ingrediente de cooperación interinstitucional hace relación ya concretamente ese intercambio de buenas prácticas que nosotros como municipios les vamos a brindar en cuanto a todo nuestro presupuesto participativo la formulación participativa de nuestro plan de desarrollo y nuestros procesos de fortalecimiento y desarrollo comunitario El convenio tiene por objeto promover la cooperación entre Pasto y Tulcán realizando conjuntamente actividades interculturales de participación ciudadana a desarrollo comunitario proyección social e intercambio de experiencias en los diferentes aspectos y áreas de interés común Expreso mi profundo agradecimiento al señor alcalde de Pasto por haber tenido esa amplitud para poder y esa predisposición para poder hoy suscribir este convenio que aspiramos nos traiga hechos concretos para nuestras poblaciones En el encuentro el alcalde de Tulcán entregó la invitación al alcalde Pedro Vicente Obando para participar en las festividades de ese cantón que se llevarán a cabo a partir del 11 de abril ¡Suscríbete al canal!